¡Hola! ¡Muy invitados! ¡Muy invitados! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces? Hola Hola, ¿cómo es Cat? Aquí es Cat TV Hola Mi nombre es Cristian ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Tenemos que llamas a la iglesia Y aquí es Florence Dames Trisha Jasmín Jopri Isang C Rain Rain Ayesha 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 Adios Ayesha Ayesha oh no oh yo 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 b shop ang mayaari nito kaya if you are watching b shop thank you po i just love the way yung trees nagsisubing silong namin ang cute at pipa ba sabi ka na lang na ang sarap tumira dito less stress and ang sarap ng si Moy lang hagg the best ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Estamos aquí en el venue! ¡Qué lindo! ¡Ahhh! ¡Estamos aquí en la la casa! ¡Y después! ¡Esto es una iglesia de la iglesia! ¡Estamos aquí! ¡Es ¡GHAN! ¡Amג mina sayos! ¡Yay! ¡Yay! ¡y hoy estamos a, Anthony, harigo! ¡Yay! Layla alodus refresc Всerou ok Y para que comer, hay servisos de los youth with Pastor Joshua Vete. Aquí está el mga... ¿Están preparados para un barbecue? Chicken. ¿Qué es lo que le pido? Porc. Y luego, si Etlal. Para el hot dog. ¡Yay! Hoy es un día muy lleno. 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 Un día muy lleno. Hoy es 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 un día muy lleno. Gracias por ver el video. 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 Bye. 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 Bye.